Mi nombre es Marcos Moliné, soy estudiante de la Facultad de Psicología y digo no a la baja de la edad de imputabilidad. Creo que toda esta campaña fue una gran falacia en la cual nos regalaron miedo para luego vendernos seguridad. Creo que la baja de edad de imputabilidad es una solución errónea a un problema mal diagnosticado.